hola qué tal cómo estás en este vídeo te enseñaré un tutorial muy básico de cómo ocultar la lista de amigos en facebook desde el celular de la forma más fácil y sencilla ya que por seguridad es importante configurar correctamente tu lista de amigos si no quieres que cualquier persona pueda entrar a tu perfil y ver quiénes son tus amigos así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like me ayudarías mucho para ocultar la lista de amigos en facebook el proceso es súper sencillo para esto ingresas a facebook una vez que has ingresado tienes que ir al menú que son estas tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha deslizamos hacia abajo y te vas al apartado que dice configuración y privacidad luego donde dice configuración aquí deslizamos hacia abajo un poquito hasta llegar al apartado que dice audiencia y visibilidad tienes que seleccionar la opción que dice cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo otras personas dentro de este apartado hay varias opciones de seguridad que me parecen muy importantes la que tienes que elegir es quién puede ver tu lista de amigos te saldrá esta ventana para configurar qué persona o audiencia puede ver esta información te salen tres opciones pero si presionas en ver más se muestra dos opciones más como público que es la opción que suele venir seleccionada donde cualquier persona dentro y fuera de facebook puede ver tu lista de amigos amigos sólo tus amigos que tengas agregados en facebook amigos excepto donde puedes ocultar esta información para ciertos amigos si presionas te saldrá un buscador para seleccionarlo a su usuario que no quieres mostrar esta información por ejemplo selecciono a este usuario te puedes fijar que se marca con círculo rojo entonces todos tus amigos pueden ver menos los usuarios que hayas seleccionado si regreso también está la opción de amigos en concreto que es al revés donde se van a ocultar a todos tus amigos menos los usuarios que hayas seleccionado aquí que están marcados con icono de verificación si regresas por último sólo yo que sería la opción que debes seleccionar si directamente no quieres que nadie más pueda ver tu lista de amigos si regresas automáticamente se queda guardada la selección otra opción que también te puede interesar es la de quién puede buscarte con la dirección de correo electrónico y la de quién puede buscarte con el número de teléfono es muy importante esto es apartado porque una persona no hace falta que sepa tu nombre de usuario con que escriba tu correo electrónico o tu número telefónico te va a poder encontrar de la misma forma puedes configurar si para todos amigos de amigos amigos o sólo yo con esto te he enseñado cómo ocultar la lista de amigos en facebook desde el celular espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo ¡Gracias!